Saludos para ese Cosme Humberto Giovanni Runo Y el amigo Corsi Ahí está para la Borreña Los grandes amigos de Chicago y Linoise en esta noche Mis nuevos ahijados 100% choncos La gente de Santa María y Malagatepén esta noche, saludos Y ese amigo Erasmo en esta noche Siempre actual y diferente Así es que tanos y caballeros Vamos a bailar uno de los sexistas en esta noche Los éxitos exclusivos Ándale Rosas sin espines Así se llama el éxito Los éxitos que están de moda Estarás conmigo Y cómo te sentimos Si puedo sentirme bien Llenarás mi vida Ahí está para toda la gente del France Llenaré tu vida también Hay un saludo No me tus caricias Te quiero sentir Hay un saludo para mi carnet Llenarás mi amor Para funciones, Martín Y otros ríos La comien Hasta Brooklyn, ñeña Nosotros Nadie A esto parece conquistando el récord Mi compadre Ese amor Que nació Hació El ritmo y se va Somos dos Nadie Y se llama Rosas sin espines Podrán Se parar Ahí está para toda la juventud Que hoy en esta noche nos acompañe Es amigo Erwin Y su amor Lupita Oye, un saludo Todos los grandes amigos de Quiz, ñoñor Ándale Ahí está para toda la familia Morales Hasta la escalita la meña Es amiga Sonia Y la señora Tere Hay un saludo para Aime Y el pequeño Lalo También Dame tus cariños Todos los grandes amigos de Zacatello Trascala Sentirte otra vez Ándale Eres mi amigo Siempre actual Y diferente Los éxitos exclusivos en esta noche Venga Esos malditos pensos Y ese niño, man Hasta quiz, ñoñor Oye, un saludo A los grandes amigos de Chacopan Atulisco Puebla en esta noche Venga En los lados sentirme bien Llenarás mi Ese sonido de terror latino Llegaré tu vida Mi compadre Dame tus caricias Hasta quiz, ñoñor Y el pequeño Otra vez Ahí está para sonido la ley Llegaré Y otros míos Hasta San Pedro Teñuca Ándale Hola familia Ramos Y ese amigo Quilmando Te regalaré Ahí está para todas las familias Mermúdez Rosa Celestina Ferreira Ahí está Pelepe Toda la gente de México En esta noche Saludos Y ese amigo Lío Todos Nadie más Nunca Todas las familias Gervasio Ándale Hace un tiempo atrás Éxito perro Nadie más Nunca podrán separar Ahí está para todos los crazy brothers Mis señales Hasta Compton, California Oye, saludos Ahí está parece Caprinte Y sus carnales Y sus carnales Ese con el chamboro Hasta Los Ángeles, California Éxito perro Ahí está para sonido Frankie Estarás conmigo Ay, saludos para mi compadre Al lado sentirme bien Ese amigo Francisco Mira En la vida Hola familia Miguel, saludo Dame tu Hasta Santa María Málaga de mí Te quiero sentirte otra vez Ándale Eres mi amigo Y otros fríos Corte en mi piel Mi piel Éxito perro Brasas sin espinas Brasas sin espinas Te regalaré A esa paroduda La juventud Brasña Te regalaré Esa soñadora Te regalaré Ahí está para la amiga Camila Somos dos Nadie Toda la gente de la Ecuador Podrán separar Esa familia Morales Que nació Hació bien Asombréble en Nueva York Somos dos Ándale Nunca podrán separar Ya se va el éxito Que nació Se ve El número Se ve Asayí Narvés Néventure Dere